Hola, soy Ober Mendoza y soy creativo audiovisual. Historias de esperanza, de superación. Mi historia con la benéfica empezó en el 2011, cuando por cuestiones profesionales decidí invertir en equipos, en ese momento para empezar mi emprendimiento, y fui a una institución financiera. Cuando hablé con la chica que atendía, me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, bueno, grabación de publicidad. Y la chica, por suerte o por mala suerte, me dijo, para personas como tú no hay crédito aquí. Yo salí lógicamente con el rabo entre las piernas, porque dije, ¿qué clase de persona soy yo? Para no merecer un crédito de la institución con la cual yo tenía aspiraciones de poder emprender. Pero, por cuestiones de la vida, me topé con una persona, esa persona me dijo, en la cooperativa La Benéfica, puedes sacar un crédito sin mayores papeleos, y no te ponen tantos peros. Y ya, inmediatamente decidí ir a la cooperativa La Benéfica, reuní los requisitos que solicitaban, abrí la cuenta, y solicité mi primer crédito, que fue de 1.200 dólares, con el cual compré un micrófono, una consola, una computadora. Y así empezó todo en el 2011. Luego de 1.200, hice un crédito de 3.000, también para invertir en equipos. Luego de 3.000, hice uno de 5.000, también para invertir en equipos. Y el último fue uno de 30.000, que fue para construir la casa que estamos, y que a su vez, me sirvió para poder adecuar todo el estudio que tengo ahora aquí. Trabajo en grabaciones de audio, en producciones de video, porque por medio de este estudio, doy a conocer, u ofrezco mi talento a nivel nacional y mundial, a través de las plataformas como YouTube, como Facebook. Recomendaría, claro que sí. Cuéntale tu historia a la benéfica. Para mí es importante eso, que tú le cuentes la historia a la benéfica, porque ellos buscan un camino para solucionar, o para guiarte. Más no te van a decir, aquí no hay créditos para personas como tú. Y van a tirar abajo tus sueños. Así que, recomendado la benéfica. Más no te van a decir, lo más importante no es que nosotros especialmente. Lo más importante es PPai heteroglambbu CC por Antarctica Films Argentina